Hola chicas y chicas, yo soy... Billsys23 y estamos aquí con un nuevo video para el canal en la modalidad de Team Skywars Vamos a agarrar la mayor parte de... ¿Cómo se llama? De bloques para poder irnos rapidísimo al medio Nada más tengo 12, con 12 no me alcanza, creo que son como 13 A ver, vamos a agarrar, aquí estamos Agarramos, y mira ya se cayó uno, don't forget me, bye bye GG por la partida, otro que murió, lol Es que, o sea, yo creo que se quieren hacer el de este fast bridge Pero mira, yo que voy tranquilito de la vida, este, con mi puente lento, pero seguro Con mi puente lento, pero seguro, porque probablemente esa haya sido la razón por la... Uy, que lag La razón por la que se murieron Este, si me escuchan un poco mormadito, es porque estoy enfermo del agripe Al parecer, o sea, yo ni siquiera siento como si tuviera gripe Pero obviamente que si tengo moquillo y a cada rato estoy yendo a sonarme la nariz Es obviamente por lo mismo, ¿no? A ver, me pongo esto aquí, este, cubrimos Eh, ya saben que... Escuché, escuché algo, eh Ya saben que yo siempre no soy... No, uy, uy Desperdicié una... Una... ¿Cómo se llama? Una manzana Uy Uy, ese es mi team Ese es mi team Es que me dio una asustada Me dio una asustada y me dice... Me dice que arregle mi lag Pero si es que... Dice, gracias Ay, ay, ay De veras con estos niños Uy Madre mía Aquí hay uno, eh Me cagan los que pegan así No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, mi niño? Pero, pero cállate Mi vida Cállate Lol Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos No, más bien, mira, mira, mira Que me la van a hacer Que no, crack Que me la sé Esa ya me la han hecho muchas veces Eso es lo bueno De estar jugando a veces Mucho tiempo Cubicraft Skywars Puentes, así De que ya más o menos Sabes cuáles son las estrategias O tú puedes hacer O tú haces las mismas Que literalmente O sea, otras personas Como que es más difícil Que te las hagan Porque dices Bueno, ya sé que ese tipo Se va a ir Me va a esperar Y me va a intentar tirar Nada más que Nada más que algunos Son bastante tontitos Que se caen Uy Como yo Como yo Que se caen solos Este Vamos otra vez arriba Hacia la isla que iba Ahí teníamos Tres jugadores Creo que es por acá Todo de frente A ver, vamos Sí, creo que esto El Pretty Short Failing Me está siguiendo Desde la partida anterior Y creo que se cayó Conmigo Me quiso seguir Mi ejemplo Quiso seguir mi ejemplo Yo digo Y dijo Vamos a seguir Mira, a ver Vamos a hacer El Fast Bridge No Mejor me paré Porque probablemente Iba a morir En una de esas Mira lo que bonito Poniéndome lava Muchas No, no, no No explotes No explotes Es que No 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 No, a dónde vas Con tu lavita Me cago en su madre Mira Pues el team aquí Me estuvo ayudando Un poquito Si es que Hay veces en las que Siempre me ponen lava Y Me choca Me choca mucho Que me pongan la lava Pero pues es un juego Y obviamente Todos juegan como Pues para ganar Dependiendo de sus estrategias O sea Mi única estrategia Para mí Es la espada Y irte a pelear Y hay algunos Que pues utilizan la lava Probablemente No sean muy buenos Peleando No tengan muy buen ping O No tengan muy buen aimbot O algo así Que prefieren usar la lava Y Pues vaya que les sirve muy bien Porque Hay veces en las que Si me han destrozado Nada más Poniéndome lava Y pues a mí me enoja Y me choca Porque yo digo así De Es en serio Que me ganaron así Pero pues Ni modo Es un juego Y hay que Hay que aceptarlo Ahora Vamos a intentar matar A este tipo Y vamos a intentar Hacer fast bridge Así Bien bonito Otra vez subimos Y Y aquí está subiendo El de este niño Entonces vamos Para atrás Este Subo así Porque ya me estaba Agarrando distancia El tipo Entonces Prefiero Es en serio Que se va a poner Que se va a poner A campear Me cago En su madre Me cago En su madre En los camperitos Pero venga Que ahorita No lo bajamos ¿Quién es el slot kit? Pues mira Slot kit Vas a quedar como Un auténtico Después de que te mate Aquí en las alturas Y voy a tener cuidado Porque me ha pasado En la que Hay veces En las que ya es La última capa Aquí es la última capa Y ya no me deja construir Hay veces En las que he hecho Fast bridge Y desafortunadamente Me han tirado Bueno Me he caído yo Más que nada Solitamente Porque ya no puedo Construir más Entonces como a veces Estoy construyendo rápido No te pongas ahí Tim Que te va a tirar Este Míralo Míralo Mira Puedo hacer la 380 2000 Que Pues el team Se la jugó Pues GG GG por el team Madre mía Vamos a decirle GG Lo hizo bastante bien Se lanzó con el enderpearl Y lo tiró Yo lo iba a hacer A modo más pro Pero bueno Así Así son ahora Los niños Ahí con enderpearl Te tiran y pum Ahí estás Pues bueno chicos Nos vamos a enfrentar Contra un equipo Uno de puros rangos Este Voy a intentar Dar lo mejor de mi Como siempre No voy a decir Que la partida Está perdida Porque probablemente No No creo que me dejen Uno versus uno Pero Este Con que me mate A uno Soy feliz Que sé que es muy complicado Pero Este Yo voy a darlo Yo voy a darlo Todo Todo porque salga Un excelente video Para mi canal Y que ustedes lo disfruten Peleándome Contra jugadores Que son buenos Realmente Hay bastantes jugadores Buenísimos Aquí en Cubecraft Este Que muchas veces A veces Yo creo que si son Ratitas como yo O algo así Pero Son bastante buenos Y Y hay que reconocerlo Nada más que muchas veces Pues no lo No lo ven otras personas Así O luego Uy Que Bueno Esos Esos tipos Se fueron a pelear Se mataron a todo el team De allá Este Necesito a mi team unido Necesito a mi team unido Para poder Este Aguantar esto No sé si me hagan focus Los tipos de allá Pero Este Vamos a Intentar dar lo mejor De nosotros Este Hay que estar acá Si 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 Ya se va Ya se va para acá El Don't Live Game Ok Nos matamos a uno El Don't Live Game El Don't Live Game Pues GG Venga, lo hicimos bastante bien El team y yo, me ayudó muchísimo Este, se salieron Obviamente, oh, los pulpos Oh my god, ese es el nuevo Win Effect de Cubicraft Espero les haya gustado esta Partida, estuvo bastante Interesante, este, no dejen De suscribirse a mi canal, porque Este, como sabrán Voy a ver otro sorteo De cuenta de Minecraft Premium Y cabe decir que son cuentas de Minecraft Premium Totalmente accesibles O sea, haz de cuenta que Ganan el sorteo y yo Les doy todo para que Hagan de cuenta que ustedes están comprando Una cuenta de Mojang directamente Pero obviamente, este Yo se las voy a estar dando, les voy a decir Que es lo que tienen que hacer Y le van a poder cambiar preguntas de seguridad Le van a poner, le van a poder poner El correo que ustedes quieran Y la contraseña, obviamente, ¿no? O sea, va a ser totalmente suya al ganador Del sorteo de la cuenta de Minecraft Premium Y si, este, todos Los videos de mi canal, pues Van teniendo más éxito Y más apoyo Con likes Y con mi Bueno, también las visitas ayudan, ¿no? Pero, más que nada Con likes, yo para saber Que les está gustando Mi contenido Pues, obviamente, también Sortearé una capa de Minecraft Premium Justamente como la que yo tengo Aquí atrás ¿Por qué? Porque a mí me encanta Darle a mis suscriptores Lo mejor de mí Así que, bueno Nos vemos en un siguiente video Y, si no te han puesto el cuerno Nos vemos en un siguiente video A mí ya me lo pusieron Por eso estás aquí conmigo Pero, bueno Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!